Continuamos ampliando este tema del inicio de la quinta jornada de vacunación a nivel nacional. Tenemos en directo a nuestra compañera Kenia Chinchilla, con la jefa de la región metropolitana de salud en la zona norte del país, para que nos amplíe, pues, qué es lo que está ocurriendo y cómo avanza a estas horas del mediodía este proceso de inoculación sobre todas las personas con discapacidad. En el estudio principal es televidente, es de impacto BTV meridiano. En ese momento ya la CESAL ha entregado ya el informe epidemiológico de la semana número 24. Escuchemos lo que la doctora Lesbia Villatoro, la jefa metropolitana de salud, está informando en estos momentos. En el Colegio de Ingenieros Civiles, esta última semana apenas 319 personas, esto significa un poco más de 45. En el triaje de Infop y Salida al Norte, prácticamente la misma cantidad de casos, 416 personas que han acudido a buscar atención médica, un promedio de 60 pacientes atendidos diariamente. Y estamos viendo que en promedio dos personas son referidas a los centros hospitalarios aquí en la ciudad de San Pedro Sur. Bueno, muchas gracias. Doctora Lesbia Villatoro, ¿disminución de casos y disminución a atenciones de triaje? Sí, hemos visto pues que a medida disminuir la atención de pacientes es más difícil poder hacer tamizaje, por lo que hemos visto una reducción en cuanto a casos, pero la positividad sí aumentó ligeramente esta última semana. Doctora, para finalizar, las 10.000 vacunas de Pfizer, ¿seguirá el mismo protocolo de seguridad que han estado estableciendo con las demás vacunas, ya que esta es la primera vez que se aplica esta vacuna de Pfizer? Sí, es un mecanismo diferente. Estamos trabajando, siguiendo los lineamientos y respetando la cadena de frío para que la vacuna llegue en perfecto estado al momento que se vacuna la persona. Hemos visto que es más complejo que las otras vacunas y esto pues nos disminuye la afluencia de personas que sea más ágil. Por lo que sí necesitamos pues que las personas tengan paciencia, respeten la jornada que está programada, las edades y los requisitos que se requieren para poder vacunarse. Muchas gracias, doctora Lesbia Villatoro, la jefa metropolitana de salud de San Pedro Sula, que nos informa acerca de la quinta jornada de vacunación, también la forma de aplicación de la vacuna Pfizer y también, bueno, una disminución en triajes que se registra en la zona norte. Con este informe retornamos a estudios principales.